y yo no es puta lo voy a tumbar mira ya, va para allá para abajo va para allá para abajo o no? o si le va a ganar, va a chinear la casa vas a ver oh, lo va a jalar para acá la camioneta o si, pero a poco va por eso del puto peso le metió la cuatro es que esos putos son por pedazos hey no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!